Usted Es la culpable de todas mis angustias y todos mis quebrantos Usted llenó mi vida de dulces inquietudes y amargos desencantos Su amor es como un grito que llevo aquí en mi sangre y aquí en mi corazón Y soy aunque lo quiera esclavo de sus ojos, juguete de su amor No juegue con mis penas ni con mis sentimientos, es lo único que tengo Usted es mi esperanza, mi última esperanza, comprenda de una vez Usted me desespera, me mata, me enloquece Y hasta la vida diera por vencer el miedo de besarla a usted Su amor es como un grito que llevo aquí en mi sangre y aquí en mi corazón Y soy aunque lo quiera esclavo de sus ojos, juguete de su amor No juegue con mis penas ni con mis sentimientos, es lo único que tengo Usted Usted es mi esperanza, mi última esperanza, comprenda de una vez Usted Usted me desespera, me mata, me enloquece Usted Y hasta la vida diera por vencer el miedo de besarla a usted 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 Gracias por ver el video.